Charlemos un poquito sobre llamas gemelas, ¿no? De una manera consciente, de una manera constructiva, de una manera que permita evolución. Cuando dos llamas gemelas se encuentran en este mundo, en este plano, ¿no? Las dos personas van a sentirse conectadas, quizá como nunca antes. Entonces, van a sentir que esa conexión viene de otra vida, van a sentir unidad, van a sentir que los dos son una misma energía, una misma conciencia que se ha dividido y está haciendo esa misma conciencia una experiencia en dos cuerpos distintos, ¿no? Van a sentir estas y otras cosas. Ahora, ¿qué significa, en todo esto que explico yo, en esta creencia que tienen muchas personas, qué significa despertar espiritual, evolución, crecimiento, conciencia? Significa que encontrar la llama gemela puede ser un despertador espiritual, puede ser tomado así, ¿no? En donde yo empiezo a percibir la realidad en otro nivel de conciencia, de una manera más luminosa, más empática. Ahora, y principalmente este video está dirigido a las personas que han tenido una relación o tienen una relación de llamas gemelas con mucho sufrimiento. Seguir sosteniendo expectativas sobre la llama gemela y seguir, digamos, generándose en lo mental, y por supuesto que eso va a desarmonizar tu energía, seguir sosteniendo expectativas no es evolucionar espiritualmente, no es despertar. Más bien, si vos tenés una experiencia hoy de sufrimiento, de dolor con tu llama gemela y vos creés que esa llama gemela está para concretar un plan espiritual en tu vida, un despertar, bueno, empecemos a trabajar el despertar. Soltemos un poco, o mucho, o del todo, si es posible, ¿no? Todas esas expectativas internas que tenemos respecto de una llama gemela porque has visto mil videos. Mil videos de llamas gemelas, en muchos casos de personas que les falta una maduración psicológica, les falta más trabajo espiritual, más trabajo en la conciencia, entonces van a recomendar, van a aconsejar, van a relatar sus experiencias en un determinado nivel de conciencia que vos, siguiendo esas pautas, hoy te encontrás en una situación de sufrimiento. Entonces, si creemos que esa persona está para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro despertar espiritual, vamos por el camino del despertar espiritual y soltemos las expectativas que son lo que no genera sufrimiento y no nos permite avanzar. Yo he hablado mucho del tema de llamas gemelas. No significa que, en muchas de las cosas que ustedes vean de mí, yo no crea en llamas gemelas. De hecho, yo estoy casado, amo a mi mujer, mi relación funciona, pero mi relación funciona no solo porque yo crea que es mi llama gemela, sino porque todos los días alimentamos la relación y a su vez individualmente cada uno se va trabajando y entre los dos nos facilitamos los procesos de sanación. Eso quiere decir que si yo estoy herido o estuve herido, ella ayudó porque yo estuve receptivo para sanar, para evolucionar, así como yo ayudé en su proceso de sanación, en su proceso de evolución. Pero si no hubiéramos estado en la sintonía correcta, no nos hubiéramos podido facilitar procesos de sanación, nos hubiéramos herido y, sin embargo, yo diría hoy, tengo una conexión extraordinaria, viví algo único desde hace ocho años con esta mujer, pero no soy feliz. Entonces, ¿dónde está el despertar espiritual? Y el despertar espiritual acontece cuando yo, entre otras cosas, suelto las expectativas que tengo sobre la otra persona. Y es lo que es la relación. Entonces, hay mucha relación de llamas gemelas donde una o las dos personas, según el caso, a veces el hombre, a veces la mujer, a veces son relaciones de llamas gemelas de dos hombres o de dos mujeres a nivel pareja, pero también una llama gemela puede ser un amigo, una amiga o una hermana. Y todo tiende a un proceso evolutivo, todas las experiencias vitales, no especialmente la de llamas gemelas. Todo ayuda a evolucionar, es parte de una experiencia que tenemos que hacer en este plano. La cuestión es que lo que provoca sufrimiento es las expectativas que tenemos de que la persona actúe de determinada manera, de una manera amorosa, empática, luminosa, que siga reconociendo que es tu llama gemela, que siga esa conexión, que te lo afirme. Y todos estos componentes de apego son componentes del ego. Son componentes del ego. En todo caso, el ego está interviniendo en esa relación de llama gemela. Tu llama gemela se fue, huyó, no vuelve más a tu vida, o sí, vuelve a tu vida, lo que sea que acontezca. Soltemos las expectativas. Y entonces vamos a trabajar en el despertar espiritual. Vamos a trabajar en sanar mis heridas, mis carencias, que no me permitieron sostener una relación por ahí más adecuada con esa llama gemela. Y quizá esa llama gemela vos podés decir, era algo tóxica, Rodrigo, esa llama gemela. Bueno, pero vos pudiste poner límites a tiempo, pudiste plantear soluciones reales, concretas, psicológicas, espirituales a la situación. No, bueno, entonces es un punto para trabajar, porque eso es evolución, trabajar en uno mismo de manera holística para mí, ¿no? En las carencias psicológicas, emocionales, en las heridas que a veces tenemos de la infancia, en lo espiritual. Porque el paso de esa persona en tu vida ha sido un disparador, o es un disparador de despertar espiritual. Bueno, ¿cómo puedo manifestar ese despertar espiritual en mi vida? Y bueno, empecemos por fórmulas simples, ¿no? No solo sanar heridas a nivel psicológico, empecemos a hacer algunas meditaciones. Empecemos a conectar con información en otro nivel de conciencia. No ya en el nivel de conciencia de antes, ¿no? Donde vos te generaste todas estas expectativas. Sino una información luminosa, más como decir en quinta dimensión. Una información que te empodere, que te permite actuar como una persona libre, sin prejuicios, sin pensamiento limitante. O por lo menos vayamos por ese sendero. Pero no quiero ponerme a hablar de despertar espiritual, porque ya se me va para otro lado el video. Pero lo que no sucede, intentemos utilizarlo como un disparador de crecimiento interior. Como en todo, hay falsos guías o guías que de pronto no han podido evolucionar y están atrancados en una determinada fase del proceso. Entonces, va a haber mucha información sobre todo, sobre todo, sobre tarot, sobre espiritualidad, sobre meditación, sobre llama gemela. Mucha información desequilibrada, mucha información poco profunda, mucha información frívola, mucha información egoica. En sintonía con el ego. En sintonía con el ego. Porque alguien que venga a transformar tu vida y a ser una experiencia de llama gemela, no tiene por qué ser una experiencia donde todo es maravilloso desde hoy, que conozco a la persona hasta el último día de mi vida, en 45 años, en 50 años, en 40 años. Y todo es perfecto y todo es maravilloso. Eso es parte de la construcción del ego. La idea de que no se va a presentar crisis, la idea de que la persona me va a tener que amar de manera incondicional. Entonces, hablo todas estas cosas de una manera muy simple, sin mucho vocabulario técnico, porque está lleno de vocabulario técnico, pero yo soy una persona que trato de hablar las cosas de una manera simple y me enfoco en el todos los días de las personas, en lo que va pasando todos los días de una manera simple para trascender el sufrimiento y evolucionar.